Muy bien, y estamos aquí con Claudia Boulog y Natalia Facio para hablar, bueno, de este gran trabajo que vienen realizando desde la Asociación Civil Nuestra Tierra. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Nosotros hoy cuando presentábamos la nota hablábamos de lo importante que es, sobre todo en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, el poder autogestionar. Si hoy es difícil conseguir trabajo tradicional, digamos, que te empleen, entonces, bueno, hay que ver la manera de autogestionar el propio trabajo. ¿Y qué hacen ustedes en función de esto? Bueno, como para poder contextualizar de dónde surge, en este caso, el proyecto Asociarte, que se pone en acción en marzo de este año y que se empieza a discutir desde el año pasado. ¿Y por qué se empieza a discutir? Porque la Asociación Civil Nuestra Tierra, que obviamente tiene su proyecto educativo en sus tres niveles, jardín, primaria y secundaria, tiene tres ejes fuertes. Uno es la educación inclusiva, otro es la educación ecológica y el cuidado del medio ambiente, y otro es el eje más fuerte, que es el eje del cooperativismo. En ese marco del cooperativismo y en el trabajo que venimos haciendo, hay un sistema de becas que se viene realizando desde hace casi ocho años, en donde ante situaciones complejas, de situaciones problemáticas de economía familiar, la beca viene a acompañar esa situación, bien coyuntural. Si bien hace ocho años que lo venimos haciendo, lo que empezamos, por lo menos en mi trabajo como trabajadora social, yo estoy como trabajadora social de los tres niveles, y haciendo estos informes socioeconómicos, me pasó que desde el año pasado vimos una realidad distinta. Una realidad distinta en donde en el marco de la entrevista, lo que se sentía y se percibía, muchas familias con situaciones complicadas en términos económicos, pero no que venían de larga data, sino que de repente llegaban a su trabajo y se quedaban sin trabajo. Quedarse sin trabajo, reducción horaria, pérdidas familiares, una separación, lo que eso conlleva en una dinámica familiar, problemas de salud, y lo que percibí, lo que sentía en cada entrevista, mucha angustia, un sentir que por ahí no lo veíamos otros años. Bueno, la crisis, la que digo nosotros como asociación civil, en este caso de nuestra tierra, no quedamos ajeno a una situación económica de la ciudad y del país, y ahí es donde empezamos a discutir que la beca podía resolver un momento y acompañar una situación, pero que no es a larga data. Y cuando hablamos de lo laboral, por lo menos desde la profesión, para mí lo laboral obviamente que organiza, establece pautas, permite proyección, y cuando uno se queda sin trabajo a los 45, 40 años, no es tan fácil volver a encontrarse con el mundo laboral. Y ahí es donde aparece asociarte, que por qué ese nombre asociarte, porque es cómo me asocio con el otro, no solo de la necesidad, o en este caso de una cuestión particular económica, sino cómo me asocio desde el saber. Y cuando hablamos del saber, no solamente del saber académico, del saber profesional, del saber de la vida misma. Y cuando hablamos de los saberes, hablemos de cada vida, cada historia, cada persona tiene un saber propio. Y ahí es donde empezamos a visualizar que en el colegio, particularmente, en la comunidad educativa, había muchos emprendedores. Emprendedores que tienen un saber propio y que han empezado a recorrer una instancia con posibilidad de salida laboral diferente a lo que sería la relación laboral tradicional y convencional. Y ahí es donde empezamos a pensarnos en cómo me asocio con el otro, cómo lo registro, cómo lo encuentro, cómo lo visualizo, y que ya no somos más el papá o la mamá de la sala de cuatro, del grado tanto, de la secundaria, sino que somos el socio que tiene un saber. Y desde ese saber construimos. Ahí surge Asociarte. Y desde ahí empezamos a trabajar. ¿En qué consisten estas becas? La beca en sí consiste en el acompañamiento económico. Se evalúa la situación familiar y se considera que durante un año, en general se dan por un año, se acompaña con una reducción económica a la cuota del colegio para que esa familia pueda sostener el sostenimiento en la inclusión educativa. Pero es coyuntural, puede ser que dure un año, dos, podemos renovar, tres. Ahora, cuando hay cuestiones tan complejas como la falta de trabajo y la beca no alcanza, porque la escuela, si bien es una prioridad para muchos, pero bueno, se ponen en tensión. Ustedes en ese marco trabajan con herramientas facilitadoras, o para la búsqueda laboral o para lo que puede ser el desarrollo de un emprendimiento propio. Cuenten un poquito de eso. Sí, bueno, nosotros el primer acercamiento que tuvimos de asociarte fue en el cole hace todos los años un picnic de bienvenida a las familias y lo que hicimos fue hacer una muestra de los emprendedores que hay en el colegio. Entonces, simplemente fue la idea de mostrarnos a través de una feria. En la primera feria no se vendió, sino que nos mostramos nosotros. Después hicimos un segundo evento, que fue la primera feria que hicimos en el cole, donde todos los emprendedores tenían su puestito, donde cada uno podía vender sus productos. Desde que teníamos chicas que hacen comida saludable, que hacen cauca y cerámica, jardinería, decoración, que venden ropa para niños, libros, una variedad de cosas. Y a su vez le sumamos a esta feria, hay muchos que son talleristas, entonces decimos, bueno, ¿por qué no, mientras los papás están en la recorrida de la feria, que los niños puedan estar en un taller de canto, de folclore, de arte? De clown. De clown también. Como conjugar lo artístico, ¿no? Digo, porque se pone siempre como que el emprendedor es el que vende algo, y pareciera que lo artístico, bueno, el arte también, claro. Y ahí pudimos conjugar el que vendía un producto con el arte, que era la gorra, y que estuvieron los chicos de Ñata Roja también, y que cerraron el espectáculo de la feria con su espectáculo de niños y de adultos, de clown y de improvisación, y pudimos ahí hacer nuestra primera muestra, ¿no? Muestra y venta. Eso te iba a preguntar, ¿es solo para los papás del colegio o está abierto a otros emprendedores? ¿Cómo está planteado? Hoy por hoy está planteado solo para los emprendedores de la escuela y de la asociación civil en sí, que somos parte de esta asociación civil, nuestra tierra, pero lo estamos discutiendo de que se abra la comunidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos vamos a enriquecer mucho más aún, ¿no? De hecho, terminamos la feria y algunas personas se acercaron y nos dijeron, sabemos, porque venimos viendo el recorrido de otros emprendimientos, yo trabajo mucho con el municipio, de hecho, digo, ligamos ahí lo municipal con otros recorridos. De hecho, dentro de los emprendedores tenemos el que recién se inicia, como el que ya tiene un recorrido, y ahí es donde se... De hecho, la charla que hicieron antes de ayer fue abierta a la comunidad, como para empezar a darle a este otro vuelo. Sí, porque cuando nosotros empezamos a hacer este recorrido, está el emprendedor que tiene un saber y un recorrido, como ya lo digo, avanzó en este recorrido, aquel que le pedimos al municipio que lo acompañe para, ya sea en términos de formación, como en el término de legalidad, de darle legalidad a ese emprendimiento y de subsidio del emprendimiento, y ahí es donde consideramos que una consultora, en este caso Garrido de Asociados, de los cuales valorizamos su trabajo y donde se ofrecieron a poder decir, bueno, como el Estado, en este caso una escuela, una asociación civil, y Garrido de Asociados, una consultora privada, se conjugan para poder dar herramientas en la búsqueda laboral o en el emprendimiento. En el próximo bloque nos van a contar, bueno, aquellos que quieran ponerse en contacto con ustedes, que por ahí se perdieron esta charla que fue abierta a la comunidad, cómo pueden hacerlo. Bueno, seguimos charlando con Claudia Boulog y Natalia Facio, quienes son, bueno, del proyecto Asociarte, y nos estaban contando, bueno, todo el trabajo que vienen realizando, y de esta charla, que si quieren profundizar un poquito. Charla que se dio, que de alguna manera abrió esto a la comunidad, ¿no? Sí, sí, fue la primera instancia abierta, o sea, si bien la feria fue abierta, esta instancia superadora en términos de poder asociarnos, en este caso, con el municipio, porque son quienes tienen la política local en términos de emprendimientos y posibilidades de fortalecer a los emprendedores, en la formación y en la legalización de sus emprendimientos, y Garrido Asociados, que acompaña los procesos de la búsqueda, ¿no? Digo, cuando, si hay algún concepto que nos quedó claro de la charla del otro día, es cuando uno se queda sin trabajo, la búsqueda del trabajo es un trabajo, ¿no? Entonces, en esta búsqueda donde una persona que ha tenido una trayectoria laboral importante de muchos años, de repente quedarse sin trabajo, es iniciar un nuevo camino. Bueno, cómo se los acompaña, cómo se los contiene, cómo se los cuida, cómo en ese sentido hay un espacio, y en este caso como asociación civil, y desde nuestro marco, obviamente, de nuestra filosofía cooperativa, cómo se acompaña ese proceso. ¿Tenemos que articular con otros? Claro que sí, en lo institucional, abrirse como asociación civil, con un efector como puede ser un efector del Estado, como puede ser un consultor privado, como puede ser toda la línea de cooperativismo que tenemos, y en Tandil hay fuertemente una línea de cooperativismo desde la misma universidad, en términos de formación, y desde ahí vamos. ¿Cómo acompañamos este proceso? La charla fue abierta, tuvimos mucha gente de afuera, que vino de la comunidad en sí misma, pero gente de afuera, que realmente, bueno, gracias a los medios de comunicación, gracias a nuestros propios emprendedores que van también vehiculizando para que la asociación civil vaya creciendo desde ese lugar, y nosotros como socios, digo, yo soy profesional y soy mamá del cole, y Nati es también mamá del cole, tiene sus hijos, y es ex alumna del colegio. Entonces, en ese sentido, cómo vamos siendo parte, a través de este proyecto, parte del colegio y de la asociación civil. Vamos a seguir abriendo para la comunidad, porque también es una manera de que conozcan nuestro proyecto, y porque nos parece que en estos momentos tan complejos de crisis, donde por lo menos el colegio no queda ajeno y la asociación civil no queda ajena, cómo acompañamos y de alguna manera y estamos y nos miramos y nos registramos en términos de poder salir adelante. ¿Cómo se contactan, Claudia? La escuela queda en Mateas, en 485, barrio Uncas, bien enfrente a la escuela Uncas. El teléfono es, acá tengo la ayuda de memoria, 442-6337 o 444-2608. Y se pueden comunicar, el contacto es info.nuestratierra.org.ar, allí se comunican. En definitiva, estamos obviamente de las 7 y cuarto de la mañana a 6 de la tarde, que están los tres niveles. A la mañana funciona la secundaria del colegio y a la tarde funciona el jardín de infantes y la escuela primaria. Así que durante ese horario estamos y asociarte en particular, trabajar los viernes a la tarde con estos proyectos. Buenísimo. Chicas, muchas gracias. Ojalá que pueda acercarse mucha gente, porque no es que ustedes los van a ayudar, se van a ayudar todos entre todos. Tal cual, tal cual. Gracias por el espacio, porque me parece que los medios de comunicación tienen un rol importante para poder acompañarnos y para que la comunidad pueda conocer estas iniciativas. Gracias, Natalia. Gracias, Claudia. Gracias, gracias a ustedes. Interesante, entonces. Es el proyecto Asociarte. De ahí, sin más dudas, Asociación Civil Nuestra Tierra, reiteramos,